En mis oídos, Christian Hill Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Y yo somos ex, eh, no tengo problema de comerte otra vez, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé, eh No olvido hasta la noche que te estuve triple, eh Dejala hasta la muerte, eh Pa' bajar pa' tu casa filote a metértelo A veces cuesta más perdón es que pedir perdón Si estás coger pa' que tú me dediques una canción Más pero no dices cómo te haces, cabrón Y aquí yo sigo escribiendote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino de hoy contigo Si vas a llorar tu muerto, ¿por qué no me amas, bebé? Yo te extraño Me muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingándome en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedacos no se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos ex, eh No tengo problema de comerte otra vez, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé, eh No olvido hasta la noche que te estuve triple, eh Cuando tú quieras me llamas yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado ese cuerpo criminal No me niegues que conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal Y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te nota en la mirada la duda Te quedas fuda Tú me deseas igual aunque te hagas la ruda Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja esa roma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' joda Ey yo Ella dice que no se casa con nadie Soy Capricornio y ella yo creo que es Aries Sabe que yo me presto pa' la barbarie Y haciéndolo como yo baby tú dime si hay alguien Quién como yo, quién como yo La amiga dijo ni que también y dijo gay como no Y eso le incomodo yo prendo otro blon Hasta los opuestos están diciendo que le meto cabrón No hay duda de que tú estás dura Yo le gané con todo y que en el perfil tenía la cerradura Y si no estoy pa' ella sea tribula Tú sabes que yo estoy pa' tabajo baby no estoy pa' estas duras Si es por ti no lo pienso mami me tiro la maroma Nos enredamos en la sabana y ella siempre deja esa roma No le encuentro defectos Yo no sé si es mi droga Disfrutémonos el momento porque en realidad no estoy pa' joda Siempre se tira la maroma como acrobata Sube la foto con los location cuando no va a estar Mami ellas no salen de su casa por no gastar Y tú andas con billetes azules como los avatar Y la liga va a matar Quiere que yo vaya y se lo haga en su ciudad natal Eso es mío dame acá Dice que a la hora es la verdad no se va a echar pa' atrás Se crió perreando desde los tiempos de racata Creo que es mi droga porque de ella yo me envicié Que es lo que somos o que seremos yo ni sé Toda la baby en fila pareció un buffet No lo pensó pa' comernos conmigo se fue No estoy pa' bodas pero por ti me tiro la soga Ella no con todo el mundo dialoga Mi tema romántico de eso fue el Duma y Loba El que come callao come dos veces ese es el eslogan Ella y su grupo amiga aparece en las brachas Combina high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las Kardashian cosas con el flash Ella y su grupo amiga aparece en las brachas Combina high class con ropa vintage Si se dan la vuelta alante tuyo my god Te fuiste pa'l macho y no jale el cash Si se entra pa' la disco de repente tiene a 20 Toda la noche que la tienen en busca de captura Fijo pobre es empresario delincuente Mucha gente quiere mudarse toda la noche detrás suya A pesar de pretendientes que ella tiene Siempre recuerda que conmigo pequeña se iba a despeller Fue el primer chico que la besé y eso Hace que no se hacen sus ganas de tenerme siempre cerca Solo a Víctor Mani No le gusta la posición misionari Ni los tontos que bufan blanca por la nariz Cada semana ya está en una capi Mila en London, New Yorko, Paris Estos los se matan por esos shogi Y al final acaba conmigo por Madrid Haciéndole nena al centro de la usada Si se da la vuelta alante tuya gata que maulla sin hacerle bulla Tiene un culo grande que puede ser que a ti te destruya Por las que se juntan sales por la noche Hace de la suya corte de manga Fue los dos a la patrulla Una visita si va pa' allá Aunque contó a la gente a donde vaya Si la vieras que es bella pero calla Sin decirle na' Voy a aparcar el coche alante de la valla Pa' que sepa que me la quiero follón Sabe todo lo que hay si me dice guay Quémame un bonsai Pa' carajo se ve de no prenderla Y si yo la voy a hacer mi mai A los envidiosos le va a decir bye Porque sabe que yo si que soy su sai Que ya sabe todo lo que hay si me dice guay Quémame un bonsai Pa' carajo se ve de no prenderla Si yo la voy a hacer mi mai A los envidiosos le dice bye Porque sabe que yo si que soy su sai Ey, 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 ey Ella es su grupo amiga pa' de ser la black Con mina high-class con lupa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la cacash posión con el flash Ella es su grupo amiga pa' de ser la black Con mina high-class con lupa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la cacash posión con el flash Sus amigas son dominicanas Y una colombiana que tiene la cara linda sin maquillaje La isa me hace la conexión pa' que la trabaje Le gusta salvaje como veintiuno Mía seguro el pelo por el culo Y lo le guía como una pistola sin seguro Tiene Instagram pero no le da me gusta a ninguno Vestido de Belaguer Con tango de Calvin Klein Te renderla mal igual como si nadie nos ve Te amarró a la cama con un pañuelo de marraqués Tú no vi un cipolle todavía se viste de led Le sonrío mientras que nos mira mal Le tienes que pedir que dure más A mí me puedes pedir una o de mar Sus amigas son dominicanas Por eso ella no habla como una paya Su cara brilla como si fuera una estrella Sale con sus amigas pa' la joda na' man Ni compra botellas y a sus mesas llegan Cosas que otros manas le pagan por bella Pa' ver si se relajan y bajan la guardia Pero su guardia no baja a cambio de na' Se saben cotizar Esa fue no te deducalo en papatea Mi cuerpo moja que usted sabe en el desmontate Que es lo que es mi bebé no me sabe Haces estrellas en el techo y lloraste en el cielo Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Anda a trabir paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado cómo la pasamos Fuimos a la disco y todos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella fuma Ella toma Mediablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Y te mudas Muy bien Muy bien Ese infierno El dolor El chanel Estamos mil grados Faringe Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabe de mamá Saca ven pa' acá Végate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos maribandos En el cuarto la sotea En mi cama Nana creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me estoy volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Chucky de Taiwan Cara, bici, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema aquí? Tienes todas las veces que te gustan Ricky y Nati Nada es lo romantic Tú te ves cara DJ, classy Cuatro fantastic Más que problematic Yo tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la nota Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandit Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldie, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la aparta el suelo Si say fuck that no le gusta Es lo normal To' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Porque esto Yeah Cara de que te gusta Freaky nothing Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches Classic Encuentro fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Te voy impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme un arresto Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, eso culo es game over Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, but I'm falling in love I can't no, no, no Baby, what? Dejo los frenos Si esa nalga me la aparta el suelo No se importe Yeah Si esa nalga me trae pa' encima Me mata sin valor Más de cien mujeres Y ninguna se te pega Todas se ponen a temblar Cuando tú llegas Llego el maquinón Ella es la sensación Yo sigo contigo Fiel a la vega Tú controlas el party Vámonos de safari Ese vestido que tienes Combina con el Ferrari Poderosa Peligrosa Ese perfume de seguro es Bulgari En la di con bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo En la di con bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo Súbelo Bájalo Súbelo Bájalo Súbelo Bájalo 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 Eso está curado de espanto, el novio la dejó Y ahora le viró con llantas Eso es que no sabía que se iba a crecer tanto Pero ese bumper llega y se queda con todo el canto Ella la liga mata, se hace gala y se retrata Fina bichizata, perrea y le da la mata Ella la liga mata, se hace gala y se retrata Fina bichizata, encárgame esa data En la disc con bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo En la disc con bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo Sube, súbelo Bájalo Sube, bájalo Sube, bájalo No callamos, bájalo La bebecita es cramble Todo terreno, desde chamacita Bajando por la cuesta sin freno Dura dura como acetileno Más o menos, si fuera juega condeno Le gusta fumar pero no grilla Seguilla, trae y se maquilla Bájalo, tos y mascarilla Le meten kirby al ácido y a la molly Primero muerte que es sencilla Le da lo mismo estar en la playa o estar en la disco Lo mismo come carne roja que marico Le gustan las nalgas, los jalones de pelo y los mordicos Yo me voy con ella por un rico No le paga na' esa condena que está entrena' No nació pa' vivir ni la marraña en cadena' No la queda pa' ir en cabrona' Usted la va a dejar caer y pa' seguir como si nada' En un motorcito que suena ram pa' pam pam Con los guachos activos y los giles que se pantan En noches estano y el trucho de toque arranca Y al bojo que se cruce le metemos palanca Ram pa' pam ram ram pa' pam 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 Ram pa' pam ram ram pa' pam pam ram pa' pam pam Ram pa' pam pam ram pa' pam 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 Y al bojo que se cruce le metemos palanca Voy por el barrio cuando vueltas en un trucho Tira la mala, los giles pero no escucho Le doy de bardo a tu guacho si lo cruzo Me lo que han mojado, gafachorra y un piluso bien rocho Con el 38, los gatos están más pelados que el chavo del 8 Piloteando un poncho, me tumban los corchos Los guachos al ritmo y no llegan a 18 ¿Se pueden dejar de hacer quilombos con la moto? ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape? Que hacen pim pam pum pam pum ¡Se lo voy a meter a saber dónde! Doña no la escucho bien por el escape Quemando caucho mucho de rape A los moños lo tengo lavando táper Ajustan con el láser en plena' fuga Los loros que salpen Choreando remiste, escuchando vapen Me gustan las malnacidas, caras malas Noches de entierro, yo tengo la pala Hija de puta, moviendo el sabor, nadie te iguala Dale tir en giles, soy la para de la para Tu rayo no soy celoso En la calle un turro peligroso Cantante siempre un ritmo pegajoso Pa' tu vato es mafioso Con los poder ando bien poderoso Estás re linda y a coloro es tu esposo En la calle un turro peligroso Como en mi corteca En el conto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No es que quiera volver Porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Dile que yo niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada día despido el país y ella secuela Gafas Gucci vestidas de la antebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes en filtro Como perreadas en la disco Te están por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está trinta Sale de noche en total Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo durarte? Yo sé que la viste El tonto que la dejaste Cuento pa' salir conmigo En mis oídos Cristian Gil Ella se va de misión Colora la visión No importa si gana o pierde Ella tiene la razón No llora por un cabrón Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatuada como los vatos locos Y en loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Ella poli, belé, yo tingui, yo si quile Variedades de polvo como los tiles Si como baila me chinga pago su pile Y de tu curiosidad a mí me hablo Jay Wheeler Con parica y yo la llevaría La comida y nueva pa' todos los días Ella del barrio igual que María Si prendo un fil y me lo pasa Mami tú andas bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatuada como los vatos locos Esa cabrón de encima de una cara Sé quien se lo aplico Mami como te lo explico Yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico Lo he mido y lo quito Hicieron que me juzgueara Que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la pa' acá Pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando Me dice pásalo Los dos pies locos Busquen psiquiatra Quiero complacerla Mi ninfomaníaca Mi olla y se toca Si esta bellaca Si voy de madrugas No es pa' darse renata Ella sola se remata El sac y la bata Tienes experiencia Tú no eres novata Ver si tu amiga Por si sale el chivata Mira con lujuria Cuando se arrebata Y mami tú andas Loca y yo ando loco En el baño Lo hacemos por poco Estamos mezclando Wiki con el coco Anda tatúa como Los patos locos Bien loca y yo ando loco En el baño Lo hicimos por poco Estamos mezclando Wiki con el coco Cuando se lo hago Yo en ella me enfoco Yau, 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 yau Y aunque yo hago Como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago Como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago Como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte Que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío El cuarto, insisto Vuelvo llega Vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome Pero contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví Más te botan Y así Y aunque yo hago Como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro Estoy rota Y aunque yo hago Como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro Estoy rota Ey Me encanta ese culo Más que el pica pollo Me encanta ese culo Más que el pica pollo Me encanta ese culo Más que el pica pollo Dame el pichirri 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 Ya lo mueve Como ki Como viabolita De los mina Villaparo 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 la cañita Saca la fe y una papita Si me pone el pichirri En la boca Se me sale la babita Dame el pichirri 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 Me lo entrego Me caigo como con Alfa o Macori, vamos a fumar una hela, hasta que no de un baterrillo, estoy en pica pollo y tú lo que te emite el grill. La tengo pa' abonar, con el pichirri montado, de la tablita le damos pa' aquel lao. Tengo un primo mío que para de computado, huelen dos pilas de cooper y con un corito alterado. Y dale, entrégame, ni que es una lista el pica pollo, pa' que tú vio que rico yo te follo. Dale, entrégame, ni que es una lista el pica pollo, pa' que tú vio que rico yo te follo. Me encanta ese culo más que el pica pollo, joa. Me encanta ese culo más que el pica pollo, joa. Me encanta ese culo más que el pica pollo, joa. Dame el pichirri, dame el pichirri, dame el pichirri, dame el taitín, 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 dame el taitín. Cuando paso por el bloque se siente la parelabo con el fadel, Acá peines 30 y tú más loco que Bill Nader sin dinero. Fuera, gracias en los bolsillos, tengo Asesh. Tengo un culo que cuando le duto a mí me Asesh, Asesh. Cómo es que este loco lo hace, andaba con los tigueres que me voy a en el AC. Y yo te puedo hacer enlace, pero tu nivel de demagogia me va a hacer que yo fracase. De medicina, purina, jombina, cuando ella me lo mames la ñama con tu patilla. Tú la hay de pito-pito prendido como bombilla, montado en la lluvia con cola que no se encaquilla. Medicina, purina, jombina, cuando ella me lo mames la ñama con tu patilla. Tú la hay de pito-pito prendido como bombilla, montado en la lluvia con cola que no se encaquilla. Toma el piqui-dí, toma el piqui-dí, toma el piqui-dí, toma el piqui-dí. ¿Qué hacemos? Si el culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave, contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir, pa' cantar, cepante, pa' que te mire. Mira el sol y contigo me envolví, eso de eso me dañe, lo dije cuando te vi. Es que el culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave, contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir, la cantar, cepante, pa' que te mire. Mira el sol y contigo me envolví, eso de eso me dañe, lo dije cuando te vi. Me daré hasta abajo, quiero ver cómo te luce, contra la pared yo la puse. Mente la estación que de la estación yo lo puse, se ve bien esa puse. En esa combi de juicy, en el billet y tamo pelando y la botella pa' arriba. Mi oreja con que yo le doy lo que me pide, apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esas pibas. Yo soy el turrito pa' esas pibas. Yo soy el turrito pa', yo soy el turrito pa' written. Mira, solen contigo me volví Mira, solen contigo me volví No se puede complacer Hasta el mundo Hasta el mundo No se puede complacer Hasta el mundo Hasta el mundo Que hablen, que digan Que viva su vida Yo vivo la mía Me cansé la mentira De tanta falsedad Del mismo sistema Conté la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambia pa' viejo Me lo tomen a mal No es que yo quiera bichar No me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien No lo cojo a personal Seguimos siendo pan Aunque tú no me veas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Paz, 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 paz We're taking over Are you ready? Bajo, paz, 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 paz Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas 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 Siéntate aquí, mi reina Ven para acá Ven para acá Que te voy a decir Una música Prueba el cajardare Que si la viola Que si lista Que si la boca Usted tiene que decir Ya, no está Para ver Ojo con las caudas Esas son candelas Ay, ay, ay Hablando claro Tengo un problema Es que rápido Me enchulo de las nenas Si no lo es lindo Yo me trazo sin dilemas Y me las como a desayuno Me si suena Me gusta un tic Y también el kini Modelito que no capan En la mini Deli roja con patitas Con Sabini Marenita con recitos De Cicini Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres Te costó no es solo el sex Baby, I'm a gentleman Yo te quito el dress Sé que en el día Debes tener un par de respuestas Si ahora somos un tic Y la voz Yo tengo un ex Yo me voy a ver Me ven en Lisa Yo soy la Patricia Hasta Alejandra Tengo una repina Como Mona Lisa Ay, ay Aún a la la vista Fumar sin prisa A la palma Ya no la pida Si la avisa Tengo un tic En mi bikini Modelito que no capan En la mini Deli roja con patitas Con Sabini Morenita con recitos De Kishimi La baby loca conmigo Es un castigo Suben conmigo Pueden ver el colectivo Miran lo que quieran Que el dinero no efectivo Aunque esta banda La termina Ya cancillo Quiero un guapo Y esto no hay que tener So, yo me llamo Porque yo no lo quiero Comer Dura, dura Como siempre Y si tu papel Ya no sabían Yo te besaba escondida Si eso nadie te lo hacía Me buscabas Me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas Se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios Se miran Y estas ganas No se van Cuanto más me comes Más me gusta No me importa Qué dirán Si a ti no te asusta No me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo Fueron mágicas Desde que hay un video Sin publicar Porque esta relación Fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras Y no hay que decir más Que cuando se encuentra Esa persona Que cuando te toca Te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos No funciona Déjame tenerte Una vez más Que estas ganas No se van Cuanto más me comes Más me gusta No me importa Qué dirán Si a ti no te asusta No me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Sesión By Christian Gil Yo necesito otra vez No me asusta Tu me das Tan lejos de ti El infierno Tan cerca de ti En mi paz Y el que amo Siempre te llega Si yo digo cuando te vas No me vas a sentir a matar 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 Es que la suma Te quedo Pequeña la luna Nunca estén lejos Tú eres la persona Más cerca de mí Si mi cel se va a pagar Solo te aviso a ti Si te pudo otra vida Después te voy a pedir Bien, si te debí Es la mano que tengo Es el amor que me da Con el tabaco inmenso Cada domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo pasar Yo se lo puedo amar Yo te lo entero Y quiero tener otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti El infierno Estás cerca de ti En mi paz Y el amor siempre que yo Y ya vayas Cuando te vas Lo mejor contigo Vamos a estar No me vas a sentir Pa' dónde vas Pa' dónde vas Dicho de ti Es el amor que me da Con el tabaco inmenso Cada domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar Yo se lo puedo amar La letra que lo entero Te lo necesito otro beso No aceptas tu nada Por lo de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amor siempre es genial Y ya vayas cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me besas la pa' dónde vas A dos, a dos, a dos No sé que le hiciste mujer a mi corazón No eras tan bonito tal vez tenía la razón Estaba enganchado a tu piel Era mi adición Tú que me enseñaste a querer Y se te olvidó Ahora todo eso cambió Me alegro que te vaya bien Lo nuestro no tenía soluciones Espero que esté muy bien con él Que pronto se nos fue el amor Sigo sin entender por qué Ahora es como un pájaro Vuela lejos Vuela lejos Vuela lejos Siempre pelo con mi corazón Mi mente dice no existe el amor Mi cerebro no quiere relación Fumo y bebo pa' matar dolor Sigo con la foto en el salón De fondo sonando nuestra canción Hay una voz que dice que no Despertando en otra habitación Tú y yo debajo de la sábana Grabándonos con la cámara No quería que acabara Pero todo tiene final Tú y yo debajo de la sábana Grabándonos con la cámara No quería que acabara Pero todo tiene final Cuando más te quería Hacer la maleta Escojo y te vas Diciendo que no me quieres Y que no te vuelvo a llamar Y yo como un tonto Operando el tren Que nunca vuelva Pasará como un pájaro Vuela lejos Yo sé que le hiciste mujer a mi corazón No era tan bonito Tal vez tenía la razón Estaba enganchado a tu piel Era mi adición Tú que me enseñaste a querer Y se te olvida Ahora todo eso cambió Me alegro que te vaya bien Los nuestros no tenían soluciones Espero que estés muy bien con él De pronto se nos fue el amor Sigo sin entender por qué Ahora es como un pájaro Vuela lejos ¡Suscríbete! 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 el helicóptero, rapando donde sea. Cuando ella me lo pone en cuatro, yo ni lo toca. Ella se encarga, ya se me el toco, toco. Te lo dije una vez. Cuando ella me lo pone en cuatro, yo ni lo toca. Quiero volver a hacer. Cuando ella me lo pone en cuatro, yo ni lo toca. En una vez como tú no hay ninguna, y brillas en la noche como lo hace la luna. Ey, me pone demasiado mal, me vuelves un animal. Yeah. Ese es el remix. Hey, girl, ¿qué quieres hacer? Quitate la ropa en mi cuello, te cuento y llegamos al placer. ¿Qué quieres hacer? Sabes que soy tú y yo. No, tú me dices. Te vas a recoger. Te vas a recoger. Yeah. Te vas a recoger. Te vas a recoger. Te vas a recoger. Me vuelves un animal. Te vas a recoger. 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 Esá, zeigt. Riqui tiato, poti tiki t What? T府 y The Chan Hurie Riqui tiato, poti ti t E una malvada le encanta el billete Riqui tiato, poti ti t E una malvada le encanta el billete Nadie me la quita, nadie me la quita Nadie me la quita, nadie me la quita Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Me olvido de tus pelos negros, de tus ojos tiernos Que gritan al viento guardando secretos Tú no eres Julieta, ni yo tu Romeo Sé que ninguno de los dos somos perfectos Te quiero yo con tus defectos Ven y bésame y que separe el tiempo Porque tú sabes que me encanta Cuando contigo, baby, se me hacen las tantas Dale, me llanto que no quiero que te vayas Aunque haya miles, tú sabes que soy yo Porque tú sabes que me encanta Cuando contigo, lady, se me hacen las tantas Dale, me llanto que no quiero que te vayas Si no es contigo, ya no creo en el amor Me dice la gente que me he vuelto loco Que es verdad porque desde que te conozco Ya no soy el mismo, no me recoloco Solamente pienso que estoy Uh, 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 uh Salsa Cuesal, Salsa Cuesal. Te dije en la discoteca moviendo el culo fenomenal. Salsa Cuesal, Salsa Cuesal. Muevelo, muevelo que se empegota. Si tú quieres que me suba la nota. Que tú tienes una chapota grandota. Como dice Wayne, rebota, rebota. Me gusta lo que tú tienes atrás. Dime cuánto que tú quieres que yo te lo voy a entregar. Yo iba a esta cadena, yo estoy de décima. Pero cuando yo te agarre yo te voy a de tu plana. Entrega, entrega, si tú eres soltera. Si tienes tu marido te lo meto como quieras. Entrega, entrega, si tú eres soltera. Si tienes tu marido te lo meto como quieras. Por él es la que más baila, pero en la cama nunca hace na. Salsa Cuesal, Salsa Cuesal. Te dije en la discoteca moviendo el culo fenomenal. Salsa Cuesal, Salsa Cuesal. Teco, teco, hi, teco, teco, teco. Teco, teco, hi, teca, teca, teco. Las duras no tienen marido, tienen ganado. Apuntan de frente, apuntan de lado. Una asesina, ella ha entrenado. Tiene que estar bien armado pa' que la saque el mercado. Ella no quiere más despechao. Quiere lo suyo, lo quiere ha contado. Quiere de empuro, nada cortado. Y tú, duro, 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 duro. En el primer ram, te has reventado. Duro, 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 duro. Papi, tú conmigo, te has equivocado. Duro, 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 duro. Ay, hasta la garica no es censurao. ¡Hasta la garica no es censurao! Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual. Porque estoy en rumba, estoy en fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Caben todo, a mi fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Caben todo, a mi fiesta. Tamo en rumba, tamo en fiesta, ponte bonita que voy pa' la chica. Invita a tu amiga que sé que jeffre cae, no le derromo que se pone inquieta. Dime tú que ya estoy roll-eye, con una nota en Paraguay. No me de cotorra que eso es lo que hay, los que me tiran no están de mi side. Dime tú que ya estoy roll-eye, con una nota en Paraguay. No me de cotorra que eso es lo que hay, los que me tiran no están de mi side. No me decimos ni cate, con cualquiera llega un combate. Encima una mata fumándome un bate, yo lo albertí pero no me escuchaste. La rumba no par y ya tú te frizaste. Tengo un like con la punto cuarenta, me saco loco, digo desde el ochenta. Tengo una verneca que paga mi cuenta, loca con la tusi de color violeta. Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual. ¿Quién rígamos, mamá? Alcohol, 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 alcohol. Hemos venido a aborracharnos y el resultado nos da igual. Porque estoy en rumba, estoy en fiesta, estoy en rumba, estoy en fiesta. Estoy en rumba, estoy en fiesta. Caben todo, porque estoy en rumba, estoy en fiesta.